de 5 de la noche. Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2649 de tu lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a los delegados quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras balonteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el LICONTECH para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Recuerda que cada sorteo de fin de mes incluye tu código de ñapa, con el cual podrás ganar premios adicionales o una recarga para tu tarjeta personalizada de tu llave si compraste tu fracción o billete de manera física. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 1, 3, 9, 2 de la serie 287. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor para el número 1, 3, 9, 2 de la serie 287.